Y se larga la fiesta del choreo, cantando con la mosca del pueblo, si la mosca que se chorea todos los días de los argentinos, los hijos de miltú. La voz para Cris y plancho fortuna, un choreo grupal, modelo caudal y gucho. La voz para Cris, soy como su mula, pero sus ojos no están, la desvío hacia otro lugar. Se me quiere jugar, nunca hice un derroche, cuanto más pesarán se van a sorprender. A Lazarito le dicen aurora grunde, caro, ladito, el mejor, hijo de puta. Si, sabés que cuando Lázaro le muestra los campos a su hijo, este le dice, papi, papi, ¿es ganado? Él le responde, no hijo, es todo en choreado, afanado. La voz para Cris, me compré un lavarropa, y yo soy como el tero que canta y al huevo lo pone en otro lugar. La voz para Cris, saldré sobreseído, si me quieren jugar el modelo ayuda a progresar. La voz para Cris, me quieren condenar, me quieren condenar, me quieren condenar y Farinha ha comprado ese coche. Pasanero es amigo y me va a perdonar. La voz para Cris, y plancho fortuna, un choreo grupal, modelo caudal y gucho. La voz para Cris, soy como su mula, pero esos ojos no están al lado y el río, hace otro lugar. Se me quiere juzgar, nunca hice un derroche, cuánto más pesarán se van a sorprender. La voz para Cris, plancho para Cris, almidón no para Cris. Lavo para Cris, plancho para Cris, almidono para Cris, lavo para Cris, plancho para Cris. Lavo para Cris, plancho para Cris.